Sí, 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 porritos, bienvenidos a un nuevo episodio de su serie favorita, Poli Ronnie. Como siempre, yo soy Poli, detrás de cámaras está el gran, el único, el incomparable y al que le dicen carnicero cariñoso. ¿Por qué? Porque le gusta acariciar el chorizo. ¡Fuckin Ronnie! El día de hoy tendremos un programa sensacional. Venga, acompáñame y disfruta de esta potente entrevista diseñada para generar en ti. ¡Ja, ja, ja! ¡Let's go! Hola, ¿cómo estás? ¿Bien y tú? Bien, bien, súper bien. Feliz de estar aquí conociendo un poco más de Chile. Qué bueno. ¿Cómo te llamas? Catarina, me dicen Cate. ¿Cate? Sí, Cate. Ah, man, qué lindo nombre. ¿Y qué hacías por acá, Cate? Ahora estaba viendo ropa, tratando de buscar cosas que no sean fast fashion, pero pequé un poco. ¿Fast fashion? Claro, sí. No sé, ¿qué es fast fashion? Fast fashion es la ropa que contamina mucho al planeta. Ah, ya, o sea, tú quieres ropa buena. Ropa buena, ropa que no vulnere a los trabajadores, etcétera, etcétera. Y también que no contamine al medio ambiente. Ok, ok, no, pero en general la ropa sí, digamos que toda tiene que contaminar un poquito, ¿no? Eh, sí, toda, pero siempre tratando. Compré de Sara. O sea, Sara. Pero en mi defensa no compraba a Sara hace años, más de cinco años, así que fue ya. Hola, ¿qué tal? Saludos a tu mamá también. Hola, ¿qué tal? Que le vaya bonito a tu mamá. ¿Tu mamá sabe que consumen aceite? Sí, nos mandó. Sí, sí. Van a freír algo, me imagino. Vamos a hacer panqueques. Qué rico. Están ricos los panqueques, ¿no? Sí, son buenos. ¿Con manjar? O comérmela. No, no le gusta el manjar. ¿No te gusta el manjar? ¿Qué le pones tú al panqueque? Nutella, pero estaba muy cara. La Nutella está carísima. Sobre todo la marca Nutella. Y ustedes, más o menos, ¿qué hacen para tener Lucas para la Nutella? El Sugar Daddy. ¿Sugar Daddy? ¿De frente Sugar Daddy? Saludos, Caco. Caco. Dios mío. No, yo trabajo, yo trabajo. ¿Tú sí? Qué bien. Yo no. Decente, está bien. Negocios. Negocios. ¿Ok? Sí, se ven. Tú eres la que le consiguió el Sugar, seguro. Claro, claro. Para cualquier cosa que te busquen a ti. Sí, sí. ¿No me hagas que a ti también te consiguió uno? Me mantiene mi mamá. No me alcanzó para dos. Solo una. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Bien, bien. Qué bueno, qué bueno. Chicos, me imagino que tendrán nombre, ¿no? Sí, Octavio. Octavio, ¿y tú? Florencia. Florencia, mira qué lindo. ¿Son enamoraditos? Sí. ¿O lolos? No. No sé. Algo así, algo así. ¿Cómo? ¿Se están conociendo, saliendo? Ya los conocimos ya. Ah. Ok. ¿Está bien, está bien? Remember. Amigo. Remember. O sea, estuvieron, cortaron y ahora están... Sí. Puede ser. A tan corte da, ¿no? Hay un dicho que dice, en la repetición, está el gusto. ¿Lo confirman? Sí, sí. 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 Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué los hizo animarse a querer regresar? Es que como que nunca terminamos, así que como que siempre hablábamos, así que en eso... Ok. ¿Tuvieron como que un break? Sí. Puede ser, quizás, una falla ahí, pero... Sí. ¿Pasó algo? Unos dramas. Ah, y en el break, ¿quién fue el que dibujó más? Más al otro, para decirlo bonito. Como que el que salió con más personas. Ninguno de los dos. Estuvieron, ¿cómo decirlo? Unos dramas, ¿no? Sí. Me imagino que con terceros. Sí. Y me imagino que fuiste tú. No, no. Porque las mujeres suelen ser las que son un poco... Bueno, más o menos. Sí. Él y él también. Tú sabes que el hombre propone y la mujer dispone, ¿no? Y en ese caso es que sí falló ella. Sí. Pero tal vez o no se perdonó. Claro. Sí, pero es que estás muy guay. Ah, tú también. Sí. Y eso peor. Escuchas, pero tú estás bien fashion, ¿eh? Yo diría que constantemente estás ahí invirtiendo en tu look. Que pecas a menudo. No, la verdad es que no. Esta ropa es de mi mamá, esta creo que es de mi hermana y así. Ah, la pecadora es tu mamá. O sea, suena mal, ¿no? Pero de repente, ¿no? De repente ella es la que hay que controlarle las compras. No lo sé, no lo sé. Sí, pero por si acaso igual mandarle un saludo, ¿no? Bueno, saludos a mi mamá. Saludos a tu mamá. Saludos a la pecadora. Mentira. Escuchan, chicas, pero fuera de broma, ¿alguna vez han salido con alguien un poquito mayor? Un poquito, sí. Un poquito, ¿cuánto? Mayor, no. ¿Cuánto ha sido más o menos la cantidad de años que te dio? Tres, lo más decente que hay. Tres. Sí. ¿Ustedes tienen 22 por ahí? 21. 21. 21 por ahí. Entonces, ah, están totalmente bien. No, no pasa nada, ¿ok? No está bien. ¿Y ahora qué están haciendo aparte de ser como esponsoreadas por Sugar, mamacito? ¿Estudiando quizás? Sí, estudiando psicología yo. ¡Psicología! Con razón tu mente es tan abierta. Sí, pues hago geriatría. ¿Geriatría? Sí, pues. Ah, no. Ahí sacaste al Sugar, entonces. Sí. No lo juro, sino que más bien... Le quité la posa. Sí. Lo incentivó. Me equivocó mi esposa, venía. Así que bien. ¿Y tú también psicología? No, veterinaria. Ah, veterinaria. ¿Te gustan los animalitos? Sí. Yo estudié ingeniería su vida. Una carrera buena tenía que haber, ¿no? No, no, mentira. Ah, tú también. Sí, y él fue peor. ¿Ah, sí? Pero cuéntame, po. Lo mío fue un piquito así, piola. Y él fue agarre. Así. No, con lengua. Yo tengo fotos. ¿Y tú no tienes foto de ella, po? No le he dicho que no tengo foto. ¿A dónde? Ah, pero de repente tiene la foto, po. Ah, bueno. ¿Te puso investigador? ¿Qué foto? Videos. ¿Y en esa época sí estaban juntos? Sí. ¿O estaban en su break? No, estábamos juntos. ¡Wow! Pero qué dolor. Cuando yo lo hice, estábamos en el break. Uy, pero ya terminamos, ya estamos en el break y luego volvimos. Bueno, más o menos. Miren, yo tengo la solución. Tú traes al de beso, tú traes al del piquito, se juntan los cuatro y hacen un switch, ¿no? Como que pa, pa, pa. Y se arregla todo, po. Bueno, chicas, que les salga rico su panquequito, ¿no? Y si vienen por acá cerca y les sale rico, me traen un poquito. Acá vamos a estar entrevistando de largo. Claro, claro. Sí, ya se hambre. Así sobra. Hemos venido caminando desde Perú y mi amigo, míralo, pobrecito. Se merece un panquequito. Se merece un panquequito. Y si por ahí te sobra. Claro, con Nutella, no sé si alcance con Nutella, pero... No, Nutella no, se desperdicia en él a Nutella. No, no la va a aprovechar. El panqueque solo. Con un poquito de granito de azúcar, de repente, ahí como, a endulzarle la vida. Y el azúcar también está cara, ¿no? Sí, todo, todo. Escúcheme, qué caro que es chile. Sí, antes no era tan terrible. Sí, hay un momento en que el aceite era más barato comprar un pisco que un aceite. Sí, pero ya no. Pero no se puede freír con pisco. No, pero se toma. Pero se puede cocinar una carnecita. Sí, ¿no? El estómago. Claro, el hígado. Chicas, y ya que hablaron de pisco, ese tema de Perú, Chile, el pisco, ¿saben algo? Chileno. 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 Chileno po. Chileno po. Yo tengo mis dudas, ¿ah? Pero quería confirmar, por eso les pregunto. Sí, sí, está bien, está bien. No, de Perú el pisco sour. Ese sí. Ese sí. Ese sí se los banco. Ok, ok. O sea, como que agarramos su pisco e hicimos algo maravilloso. No, yo creo que son dos cosas que son muy malas. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿Y tú? Yo súper bien. ¿Cómo te llamas? Charik. 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 ¿Tu nombre significa algo? Diosa del sol, algo así. El dios del sol. Ajá. ¿Cómo inti? ¿Serías inti en Perú? Algo así. Ajá. Está bien, está bien. En árabe. ¿En árabe? Ajá. ¿Y de dónde eres? De Venezuela. Venezuela. ¿Y qué haces por acá? Voy a entrenar. ¿A entrenar? Sí. Ah, qué chévere. ¿Al gimnasio? Sí. Y también del baile. ¿También bailas? Sí. ¿Y quién crees que baila mejor, los peruanos o los venezolanos? ¿Cómo? ¿Quién crees que baila mejor? Los venezolanos. ¿Tienen más sabor? Sí. ¿Qué son más caribeños? Sí, sí. ¿Qué ritmos crees que baila mejor o todos los ritmos? Salsa, merengue. ¿Bachata? Bachata. ¿Y acá hay algo que bailemos mejor que allá? El wine. ¿Qué hicieron para arreglar las cosas? ¿Quién le dijo a quién? Yo perdí perdón muchas veces. Está bien como debe ser. Octavio. Sí tiene que ser la cosa. Las mujeres tienen que pedir perdón siempre o no. Sí. Pero si no queremos perdonarla, no se le perdona. No, claro. Claro que sí. No, Octavio, no. No, te estoy probando. Los dos se tienen que pedir perdón. No, yo no la perdono. ¿Tú le pediste perdón? Es que estábamos en el break. Es cierto, pero. Sí, pero oye. Uy. Escúchame. Lo tuyo, no sé si acá se dice que se saca de vuelta. No. Traición, engaño. Porque ellas estaban, pero lo de él no, pero si estaban en el break. Sí, pero es que ese break no éramos oficial. Pero igual nos juntábamos. A ver, la cosa es así. Cuando ya le conviene decir que te hagan un break, le conviene. Y cuando no, no estamos en el break. Bienvenido al mundo de las mujeres y las relaciones. Bienvenido. Hola, chicos, ¿cómo van? Muy bien. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo te llamas? Pablo. Pablo. Ah, ¿escobar? No, almonacido. Almonacido, ok. ¿Y tú? Federica. Federica. Feredica. Feredica. Feredica, no Federica. Es lo mismo que te dices, ¿no? No, no. Feredica es diferente a Federica. Ah, Frederica. Bueno, puede ser. O sea, no es mi nombre, pero... Entonces, Frederica. Sí. Chicos, ¿qué hacen por acá? ¿Cómo están juntos? No sabemos que estamos juntos. Se despertaron y... Estamos viviendo, ¿no? ¿Volviendo? Viviendo. Viviendo. Sí, respirando. Madre. Sí, 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 sí. Están viviendo bien, por lo que veo. Sí, estamos esperando nuestros vuelos. Yo mañana me voy a Chile y a hacer la marca hoy día. Ah, ya se acaba. Se acaba el viaje. Un capítulo. El viaje continúa siempre. El viaje continúa totalmente. Este capítulo, ¿cuánto duró? Para mí, dos meses. Tres meses. Por ahí, ¿no? Se encontraban en el camino. Lo encontramos ahí en Brasil, en las comunidades indígenas. Haciendo cosas raras. Puede ser. Puede ser. Volando, ¿no? Volando. Volando. Sí. Bienvenido. Y es más, cuando le preguntes si todo está bien, y ella te diga, sí, ¿todo bien? Te ca... Está todo mal. Sí. Sí, sí, sí. Y así va a ser por el resto de tus días. No acuerdo ya, no nos vamos a abrir más. Pero una cosa, después me cuadran 20 más. No, olvídate. No se puede vivir así. Pero lo bueno es que ahora están bien, ¿no? Sí, están bien. Sí, qué bueno. Es más, celebremoslo con un piquito, pues, ¿no? Ya, dale. Sí, un piquito. Uy, qué lindo. Ahora uno de los tres para mantener el ritmo, pues, ¿no? Ya, pues. Para que quede el ritmo del engaño. Bueno, chicos, ya para que se vayan tranquilos, lo estoy votando, parece que lo estoy votando. Ya para que se vayan tranquilos de regreso a sus casas y todo. Nosotros estamos enseñando jergas peruanas. A ver, vamos. Y les vamos a enseñar unita. ¿Esta la han escuchado? Eso vale mi moño. Eso vale mi moño. Eso vale mi moño. Eso vale mi moño, sí. Esto es como que, o sea, me has traído aquí para ver algo increíble, algo divertido. Y he visto cualquier portería. Eso vale mi moño. Entonces, yo voy a hacer la representación. ¿Mi moño es como mi tiempo? No, mi moño es como mi moño de pana. Pero todos la usan, o sea, no necesariamente de igual, o sea, se emplea, ¿no? Para decir como que, para eso me has traído, para ver esta porquería. Para eso estoy pagando. ¿O estoy perdiendo mi tiempo también? Acá estoy perdiendo mi tiempo totalmente. Entonces, yo voy a hacer una pequeña demostración como actoral. Un pequeño baile al cual tú has invitado y ya la has traído acá para que vea este espectáculo que voy a brindar. Y ella, al final de mi acto, te va a decir, eso vale mi moño. O sea, como que pedazo de porquería que está bailando. Bueno. ¿Qué pasa? Practicamos un poco el actin, ¿no? Nos desembolvamos. Dale, vamos. Ya, perfecto. Buenas tardes. ¿Cómo están, señores y señores? Aquí desde la hermosa ciudad de Lima. Le damos la bienvenida aquí al teatro. Ahora los voy a dejar con un gran número, con una gran, gran, gran presentación. Con ustedes, el amigo de Chaqueta Amarilla. ¿Eso vale mi moño?